Continuamos con el desarrollo de la información, nos vamos al ámbito del campo ahora. Para dar cuenta de una iniciativa que se propuso en el ámbito de Fundación Mediterránea. Han presentado una propuesta para bajar las retenciones, pero eliminando una exención impositiva sobre la tierra. ¿De qué se trata esta medida? ¿Cómo podría redundar en más producción, en más beneficios? Se lo consultamos al titular de la Fundación. Sí, que justamente es el que conduce la Fundación Yeral. Es Osvaldo Giordano, una persona con reconocida trayectoria. Osvaldo, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Allí lo tenemos a Osvaldo Giordano, que también, por supuesto, fue Ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba durante mucho tiempo. Bueno, también tuvo su paso por la gestión de Javier Milei. Y, básicamente, están proponiendo, como lo contabas Marina, otra posibilidad, otro modelo para sacar las retenciones. Osvaldo, ¿nos escucha? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. La idea es poder consultarles sobre esta iniciativa que han presentado en el marco del reclamo constante del campo al Gobierno Nacional por la quita de retenciones. Cuéntenos de qué se trata esta propuesta. Sí, mira, efectivamente. Es un informe que hicimos, que tradicional venimos haciendo ya sobre distintos proyectos de ley. Y en uno de estos informes abordamos la cuestión de las retenciones, de los impuestos a las exportaciones. Allí, lo que encontramos en el Congreso son varios proyectos de ley, todos en la misma orientación, ¿no?, de reducir o eliminar este impuesto. Pero todos con la misma debilidad, que es que chocan con la realidad de que la eliminación de las retenciones implica una pérdida de ingresos que en el actual contexto de las cuentas públicas y con la prioridad que le ha dado correctamente el Gobierno al equilibrio fiscal, se hace muy difícil instrumentar. Entonces, ¿cómo reducir impuestos o eliminar malos impuestos en el actual contexto fiscal es un gran desafío? Primero, porque las retenciones aportan una cantidad importante de recursos al Estado. Segundo, porque las retenciones no son el único impuesto que habría que eliminar. Hay otros, incluso más dañinos que las retenciones, que también están en la lista de espera de abordarlos y de tener alguna estrategia para eliminarlos. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es buscar alguna manera que se pueda eliminar sin sacrificar ingresos públicos y sin esperar a que haya espacio fiscal como para eliminarlos. Eso, en el caso de las retenciones, es factible en la medida en que la que pierde el Estado por la eliminación de las retenciones se compense con la recaudación de otros impuestos. En el caso de las retenciones, particularmente, hay algo que se produce casi automáticamente, que es que si las retenciones se eliminan, aumenta la rentabilidad de la producción agropecuaria. Es decir, vamos a tener más producción con mayor rentabilidad y, por lo tanto, va a aumentar la recaudación de otros impuestos, fundamentalmente el impuesto a las ganancias. Y, complementariamente, lo que planteamos para cubrir el bache que quedara como diferencia en eliminar una exención que actualmente tienen los inmuebles rurales en el impuesto a los bienes personales que permitiría, según nuestros cálculos, cubrir la diferencia y así hacer viable la eliminación de las retenciones. Osvaldo, a ver, para poner blanco sobre negro y para pasarlo en claro. O sea, quitar las retenciones pero que los inmuebles rurales vuelvan a pagar bienes personales. Efectivamente. Eso sería, lo de bienes personales aportaría una parte menor, digamos, de la pérdida. La mayor parte vendría de algo automático, que es que, y está estudiado eso, ¿no? La eliminación de retenciones genera aumentos de recaudación en otros impuestos, particularmente impuesto a las ganancias. Eso, estimamos, y está estudiado, permitiría cubrir no menos de la mitad de la pérdida y el resto podría ser a través de esta eliminación de exenciones. Es decir, que los inmuebles rurales paguen lo mismo que cualquier otro bien de capital que actualmente está grabado por bienes personales. Claro. Bueno, además de los ingresos brutos, usted también está proponiendo modelos para sustituir los ingresos brutos. En este caso, y la cuestión del IVA, ¿no? Estos temas que arrastran los argentinos, arrastramos desde hace tanto tiempo. Sí, efectivamente. Es la misma lógica en la cual una estrategia es decir, bueno, esperemos que baje el gasto público, esperemos que crezca la economía y ahí vamos a tener posibilidad de bajar mal los impuestos. Esa estrategia es válida, pero va a llevar mucho tiempo. Ustedes ven, se ha hecho un enorme esfuerzo de baja el gasto público y con lo justo, digamos, las cuentas están equilibradas. Es decir, que habría que hacer bajas adicionales de gasto público para poder tener espacio para bajar mal los impuestos. Y el problema es que hay muchos mal los impuestos y generan una proporción muy alta de los ingresos. Entonces, esperar ese proceso nos llevaría mucho tiempo para poder abordar la cuestión de las retenciones y que hablar la de ingresos brutos. Por eso pensamos que, más allá de que la baja del gasto público es una buena estrategia, plantear que sea complementada con otra, que es que los buenos impuestos sustituyan a los malos impuestos. Por ejemplo, en el caso de ingresos brutos, que el IVA sustituya a ingresos brutos y a tasas municipales. Es decir, pagar un poco más de IVA, pero a cambio de eliminar estos malos impuestos, como es ingresos brutos y tasas municipales. Y en el caso de las retenciones, pagar un poco más de ganancias, pagar un poco más de bienes personales, pero tener la enorme ventaja de sacar este muy mal impuesto. Y, en definitiva, nos parecemos más a los países bien organizados, cuyo sistema tributario tiene como pilar IVA y ganancias, y eso le permite no tener retenciones, o no tener ingresos brutos, o no tener tasas municipales. Giordano, ¿ya pudieron exponer esta propuesta a los sectores, a las partes interesadas, al gobierno, al campo? ¿Cómo han recibido la iniciativa? ¿Cree que es viable? Mira, nuestra primera aproximación es con nuestros principales destinatarios, que son los legisladores, eso lo hemos hecho esta semana, en la cual, en principio, todavía no hemos tenido mucha reacción, pero en general han sido positivas. Y, en función de eso, nuestra idea es seguir difundiéndolo, obviamente escuchando alternativas, pero con una actitud constructiva. Insistimos en que, si nos limitamos, o por ahí un poco el planteo del gobierno, por ejemplo, Federico Sturzenegger, en IDEA, en Mar del Plata, planteó, no me traigan propuesta de baja de impuestos, tráiganme propuesta de baja de gasto, que eso es lo que me va a permitir bajar los impuestos. Es una estrategia, insisto, correcta, pero larga. Lo muestra el presupuesto del año que viene. El presupuesto del año que viene, todo lo que contiene es la eliminación del impuesto país, pero retenciones y demás malos impuestos siguen vigentes. Entonces, esta sería una manera de ir mucho más rápido en la baja de los malos impuestos, tanto la propuesta del IVA con ingresos brutos como la de retenciones, y por eso nos pareció apropiado, digamos, plantearlos, estudiarlos, discutirlos, y ojalá que converjan algo que nos permita avanzar en este tema tan importante, sobre todo para la competitividad de la producción nacional, que es eliminar los malos impuestos, que son algo que dañe mucho la competitividad de la producción nacional. Osvaldo, días atrás, en un recorrido por Buenos Aires, el exgobernador de la provincia, Juan Schiaretti, dejó una definición muy interesante, dijo, el equilibrio fiscal a los hachazos no es sostenible. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Efectivamente, lo que se ha logrado es un equilibrio con la improvisación propia de hacerlo, diría, casi pocas horas, porque el año pasado teníamos un enorme déficit y ahora estamos hablando de un pequeño superávit. Se podría haber hecho mejor, sin duda, por supuesto, es fácil decirlo desde afuera, hay que estar adentro, pero creo que lo que no hay duda es que hay que pasar a una fase de un equilibrio más sustentable, tanto por el lado de los gastos, de revisar ítem por ítem, y evidentemente hay gastos que hay que replantearlos, por ejemplo, no podemos seguir mucho tiempo sin inversión en infraestructura, nos estamos comiendo el poco capital de infraestructura que tenemos porque ni siquiera hacemos la inversión para el mantenimiento de las precarias obras que tenemos, ni que hablar de las que necesitaríamos para tener producción, y lo mismo por el lado del gasto, se ha logrado el equilibrio fiscal en donde hay prácticamente 30% de los ingresos, por el lado de los ingresos, el 30% de los ingresos que son malos impuestos, y eso también hay que revisarlo. Por eso propuestas como esta, de que el IVA absorba ingresos brutos y tasa municipal, o que se eliminen las retenciones y se recaude mejor el impuesto a las ganancias y bienes personales, van en la línea de un ajuste o de un equilibrio fiscal mucho más sustentable, tanto porque se hace más tolerable como que se hace más compatible con la necesidad de promover la inversión, la generación de empleo, las exportaciones, la producción. Bien. Osvaldo Giordano, gracias por su tiempo, ha sido como siempre tan amable con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!